Hola, soy Paulo César Peña, escritor y gestor cultural. En los últimos años he estado dictando talleres de escritura creativa. En esta oportunidad descubriremos qué consideraciones hay que tener en cuenta para escribir relatos literarios. En el video anterior conocimos algunas estrategias útiles para comenzar a leer este tipo de textos, así como lo hacen los escritores, con el fin de que escribamos nuestro propio relato. Te invito a que elijas un relato que sea diferente al que leíste la vez pasada. Léelo. Tómate tu tiempo. Apenas termines, detente en algunos detalles. ¿La secuencia de hechos que conforman el relato es fácil de seguir? ¿Hay partes en las que la lectura resulta confusa o que exija mayor atención de uno? ¿Qué sucede? ¿Cómo están escritas esas palabras? ¿En qué se diferencian de otros relatos? ¿Las palabras empleadas son comprensibles de inmediato o se debe buscar información y referencias extra para descifrar su sentido? Un relato, así como cuenta con un narrador, también prevé la existencia de alguien que lo atiende, ya sea oyéndolo o leyéndolo. Esto quiere decir que hay que pensar desde el punto de vista de ese lector al cual queremos llegar con nuestro relato. En ese sentido, nuestra narración debe alcanzar la extensión necesaria para contar lo que se quiere contar. Tiene que ofrecer los detalles más pertinentes para graficar los sucesos que conforman el relato. El estilo de la escritura va a determinar qué lectores accederán o no a nuestro texto. Finalmente, la estructura empleada debe servir para representar nuestra historia, pero también debe ser comprensible para nuestros lectores. Hay que tener presente que un relato es una sucesión de hechos, por lo que cuando se escribe uno, hay que transmitir al lector la sensación de que el tiempo transcurre en una u otra dirección. Cuando nos referimos a un acontecimiento, se debe considerar que se puede aludir a otras acciones en torno a dicho acontecimiento. Acciones que sucedieron antes, acciones que suceden en simultáneo y acciones que sucederán después. Dependiendo de dónde enfoquemos nuestra atención, podemos ofrecer más detalle en la construcción de una secuencia de eventos. Hagamos un ejercicio. Imaginemos una secuencia de eventos. En esta secuencia debe haber un instante central, un instante previo y un instante posterior. A continuación, escribimos una oración por cada uno de esos instantes. Para este ejercicio, podemos usar tres piezas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. Tales piezas, a su manera, representan instantes exactos, específicos. Puedes elegir trabajar con más de una. Observemos sus detalles. Entremos en las historias que encierran. Preguntémonos, ¿Qué situaciones ocurrirían antes y ocurrirían después de las escenas que encarnan estas obras? Luego, escribimos una oración por cada uno de esos instantes. Pero el ejercicio no termina aquí. Ahora, escribe dos instantes previos y dos instantes posteriores más. ¿Qué tal el resultado? ¿Cómo se presentan esas acciones en un relato? Para ello, nos valemos de las oraciones. Quien escribe, decide qué acciones le mostrará al lector para que éste sea capaz de imaginar la historia narrada. La información que sea enunciada por medio de las oraciones es la que le llegará al lector. Dado que son nuestros principales recipientes de información, hay que ser consciente de los modos de construir oraciones. Hay oraciones simples, las cuales evidencian una acción concreta que es llevada a cabo por un sujeto, individual o colectivo, en un tiempo específico, pasado, presente, futuro, y suele ser acompañada de datos complementarios. También hay oraciones complejas, que son la reunión en un solo enunciado de dos o más oraciones simples. Con una oración compleja, se da a entender al lector que las acciones nombradas, una por cada oración simple, se encuentran relacionadas de manera que se necesita enunciarlas haciendo evidente esa relación. Si no amerita hacerlo, entonces empleemos oraciones simples diferenciadas por puntos seguidos. La sensación de paso del tiempo, un requisito indispensable en cualquier tipo de relato literario, es sugerida cuando en un párrafo encontramos oraciones que se fijan en eventos distanciados entre sí por alguno de los tantos segmentos en los que se divide el tiempo. Estos pueden ser instantes, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, observamos cómo los cambios de tiempo son espaciados entre una oración y otra. En el segundo ejemplo, el cambio de tiempo casi no ocurre. En el último ejemplo, se han alternado líneas de tiempo distintas. Como puede observarse, las maneras en que se distribuyen las acciones en las oraciones influyen en el modo de percibir el paso del tiempo. Ahora que lo sabemos, depende de nosotros cómo aplicar estos recursos en nuestros relatos. Las recomendaciones brindadas en este y el anterior video solo son una primera base para iniciar nuestro camino en la escritura de relatos. Junto con ellas, no dejemos de leer diferentes tipos de relatos para que conozcamos otras posibilidades expresivas, así como animémonos a compartir nuestras creaciones con otras personas para escuchar sus impresiones y observaciones. Recordemos que en todo relato hay un narrador, pero también un auditorio. Gracias por acompañarnos en estos videos. No dejes de revisar los materiales complementarios. Hasta una próxima oportunidad.